Empezamos haciendo veredas, después se terminó eso, seguimos limpiando nuestro barrio. Bueno, y después yo quedé cuenta cero con otra compañera y nos mandaron acá, no lo conocía yo. Entonces nos reunimos a la tarde, hicimos una reunión en la casa de mi prima, porque yo y yo como prima, en la casa de mi prima reunimos a todas las compañeras y le dijimos todo lo que nos habían dicho. Así que ese mismo día, al otro día, todas se vinieron a anotarse para trabajar acá. Sabemos los problemas de nuestras compañeras, entonces queríamos estar todas juntas. Nos dijo, si veníamos todas juntas, nos ponía todas juntas en un mismo lugar de trabajo para que nos cuidemos entre todas. Yo soy asmática y a veces me iba re mal en el trabajo y ella me decía, Carmen, no hagas nada, me cuidaban todo. Entonces, eso fue lindo con nosotros. Pero a pesar de todo, el cambio fue muy bueno. Me encanta el trabajo porque nunca lo había hecho. El aprender cosas nuevas todos los días, buenísimo. Y desde que trabajé, yo soy jefa de la casa, porque mi marido falleció, tengo mis dos hijas conmigo. Y empecé a comprar cosas para la casa, hasta heladera compré en casa. Entonces, por eso estoy muy contenta. Y bueno, me sentí como si fuera entre mi familia y acá también, en Polo Productivo, obvio. Ella también es sola, no tiene marido y tiene hijos y también es jefa de la casa. Pero bueno, gracias a Dios, luchamos, luchamos con nuestra vida, con nuestra salud, nuestra casa, nuestra casita humilde. Y seguimos adelante. Es eso. Gracias. 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 Ana Nora Rossi, directora aquí del Hospital Mercante. ¿Cómo estás, Ana Nora? Muy bien. Muchas gracias por venir. No, por favor. Yo hace tiempo quería visitar el hospital porque la verdad que acá se hacen muchas cosas. Bueno, contáles un poco. Vos sos directora general. Hay cuatro, ¿no, directoras? Sí. ¿Cómo es? Las direcciones son los hospitales provinciales, está uno ejecutivo y asociados. En este caso somos cuatro. Me acompañan la doctora Claudia Fonfría, la contadora Cecilia Lemus y la licenciada Alida Monti. Todas mujeres. Increíble. ¿Cuánto haces que estás a cargo de la dirección? Y de la ejecutiva hace dos años casi, pero la dirección nace desde el 2008. Ah, mucho, mucho tiempo. Sí. ¿Vos sos médica...? Especialista en imágenes. En imágenes. En imágenes. ¿Y acá trabajabas ya antes en el hospital? Sí, desde que se inauguró, desde el 95. Es que lo inauguró Dualde, ¿no? Es provincial este hospital. Exactamente. Hay cinco hospitales que son exactamente iguales y bueno, comenzaron los primeros tiempos sin internación, solamente como consultores ambulatorios y bueno, después la demanda... Fue creciendo. Fue creciendo, pero acá es el único hospital que hay en la zona de José Paz. Provincial, sí. En toda esta área programática, Pilar, Malvinas, San Miguel, José Paz, es el único hospital provincial. ¿Y toda esa gente de esos sectores vienen aquí, de esos distritos? Sí, de esos distritos y de distritos lejanos también, inclusive muchos extranjeros, porque vos sabés que acá en José Paz tenemos muchos barrios de asentamientos de extranjeros, así que también. Pero bueno, como siempre digo, de Usoia Laqueaca, Países Limítrofes, todos vienen acá y no hay problema. Y acá, ¿cuánta gente se tiene por día ese día? No, por día no, pero más o menos estamos pasando ya las 100.000 consultas de lo que va del año. ¿100.000 consultas? Sí. Solamente laboratorio, más de 60.000 pacientes, no determinaciones, pero si vamos a determinaciones, somos de 400.000. Qué grande. Y partos hasta septiembre, las cifras las tengo más o menos frescas porque en el aniversario... ¿Partos deben tener todos los días? 3.080 partos de enero a septiembre. Calculamos que tiene o pasamos... ¿Dinero a septiembre a 3.000? Sí. Así que vamos a pasar los 4.000. Sí, sí. Tiene un neto corte materno-infantil en el hospital. En realidad siempre es la discusión entre los servicios. Viene la jefa de maternidad y me dice, tenemos que hacerlo materno-infantil y nada más. ¿Qué hacemos con el resto? Claro, tendrían que hacer otro hospital, ¿no? Sí. O agrandar este. Porque este tiene espacio para agrandar este lugar. Tenemos todavía espacio para ampliarlo. Sí, sí, sí. Tenemos, sí, cirugía tenemos, traumatología. Todas las que son especialidades básicas porque son hospitales son al general de agudos. ¿Y eso qué significa? Que es para todo lo que sea una patología aguda. Ajá. Clínica, cirugía, maternidad, pediatría, neonatología. Tenemos la terapia, pero todo en agudo. Toda aquella patología que se transforma en crónica y que necesita cierta rehabilitación, ya no debería estar internado en el hospital. Y te digo, no debería, porque también tenemos muchos casos que son sociales, que no tenemos familia para que vuelva a reinsertarse. Y bueno. ¿Hay muchos de esos casos? Hay, hay bastantes, sí. ¿Hay más que antes? ¿Cómo? No, no, no. Siempre, siempre José C. Paz. Somos un distrito bastante pobre, ¿no? Claro, claro. Porque ten en cuenta que casi toda la gente, más que nada viene a dormir a José C. Paz, pero trabaja afuera. Sí, fuera de este lugar. Trabajos que en general son de bajos recursos, así que... Pero tenés muy buenos médicos. Tratamos, en realidad, de cuidar a todo nuestro personal. Hoy es el día de la enfermera, aprovechemos para... Sí, felicitaciones a las enfermeras. Bueno, esto va a salir grabado mañana, pero lo que sí, les mando un beso a todos. Una amiga mía que está en el hospital de San Miguel, les mando un beso. Bueno, el sacrificio que hacen las enfermeras es increíble, ¿no? Hoy por hoy te diría que todos los trabajadores de la salud. Sí, ¿no? Sí, porque... Pues se comprometen mucho con el paciente, vienen con mucha carga. Sí, y además el cambio de paradigma. El médico antes era como un dios. Claro. Ahora el médico es un ser, que es un ser humano, que se equivoca. Tenés todo el tema de internet, que la gente ya cuando viene a la consulta ya sabe qué es lo que... Averigó todo. Averigó, entonces, si no me hace esto, no me pide esto y por qué no me pide lo otro. Y bueno, sumado a eso, una sociedad que en todas partes del mundo está un poquito violenta. Sí. El tema de la violencia contra los trabajadores de la salud es mundial. Este... ¿Acá hay violencia? ¿Hubo violencia? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y con los familiares? ¿Cómo es? Y en general, este... Es como que se enojan con la enfermedad, ¿me entendés? Es... Se ve mucho más en los momentos críticos, ¿no? Ante la muerte, por ejemplo. Claro. Se ve mucho más. O ante la espera. Porque, bueno, todos sabemos que tenemos que esperar. No en el sistema público, en el sistema privado. En cualquier lugar, obviamente. Pero bueno, es como que... Sí, yo estaba hablando con una amiga que tiene una prepa y pidió turno para su médica ginecóloga. Para hacer un chequeo y le dieron a dos meses. Pero dos meses me voy al hospital, entonces... ¿Cuál es la diferencia? En todos lados, creo que la salud hoy está desbordada, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Realmente sí. Y en estos lugares debe estar peor. Pero si tenés en cuenta las prestaciones que el sistema público hace en este país, yo no creo que exista un país en el mundo que tenga semejante cobertura. Y gratuita. Exactamente. Acá es totalmente gratuita. ¿Ustedes tienen tomógrafo? Tenemos el tomógrafo, sí. Tenemos el tomógrafo que en este momento, por un tema de importación, está tardando una pieza clave del tomógrafo, así que está a media máquina. No lo queremos esforzar, por eso le aviso a la población, ya que está mirando el problema, que todo lo que sea estudio contrastado no lo estamos haciendo. Pero bueno. Y decime, ¿esa pieza qué falta? ¿Es porque está fuera o no dentro del país? Claro, Japón. Ah, hay que pedirle a la señora presidenta que la haga traer, porque es de un hospital. Está toda la gestión hecha, ya estaba esperando a que llegue esa pieza, la inverta. Qué bárbaro. Sí. Tenemos el tomógrafo, hoy estamos inaugurando un nuevo equipo de radiología convencional que lo donó el Ministerio de la Acción. Hace poquitito tenemos un mamógrafo que lo estamos digitalizando, que lo donó otra empresa. ¿Y eso que el trámite lo haces vos para que donen las empresas? No, en general está bastante centralizado qué es lo que necesita en equipamiento cada hospital. Hace unos años atrás no era así, pero ahora sí, la Dirección Provincial de Hospitales tiene conocimiento de cómo están los diferentes hospitales. Y en base, creo yo, que a la producción y también a la insistencia de los gestores que están a cargo de los diferentes efectores es como te van escuchando. Claro. Así que, bueno, nada más. Mirá, le mandamos algo porque son estas mujeres. A mí me encanta. Bueno, la mujer es más insistente que el hombre, ¿no? Sí. No sé, es más perseverante. Y vas, y vas, y vas. Bueno, son las necesidades que hoy se necesitan aquí en el hospital. Exactamente. Y te digo que el tema de ampliar el hospital es esencial. Tenemos ya la obra aprobada para ampliar la neonatología. Porque imagínate con la cantidad de puertos que hay. Es impresionante. Chicas jóvenes, muy jovencitas. Sí. Sí, sí. En general, sí. Y madres que son múltiples, tienen muchísimos chicos, ¿no? Siete, ocho, nueve, diez. Vienen, los tienen como si nadie se va. Sí, pero eso está lindo. A ver, a mí me encantaría ser un matar infantil. Y sí, porque bueno... Y hay que insistir. Eso tenés que ir a la provincia. ¿Al gobernador? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Hicieron los gestiones en su momento desde Secretaría de Salud también. Pero bueno, después se abandonó. Lo que hace poquito y anunció el gobernador era la construcción de unidad de pronta atención. Que son hospitales que funcionan 24 horas con todas las especialidades críticas, pero que están más cercanos a donde está la gente, ¿no? Debería estar más o menos unos cuatro o cinco kilómetros del hospital y que serviría como otro hospital que descomprime la guardia de... Claro. Bueno, porque acá está continuamente... Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuántas camas tienen aquí? De dotación, 150. Pero en realidad siempre son más. Porque hay algo que uno puede controlar que son los nacimientos. Así que, exactamente, cuando se lo junta, por ejemplo, las épocas estacionales, las instituciones respiratorias agudas, que los pediátricos también vienen en olas, claro, ahí tenemos que empezar a abrir camas. Donde tenemos un lugar vacío, camas. Entonces, a veces nos vamos a 180, 190. Hoy creo que lo que era en su momento originario el hospital, la unidad coronaria, que nunca se abrió... Hoy también se abrió. No, no. Creo que hoy la tenemos ocupada también con parturientas. Ah, mirá vos. Sí, sí. Por la cantidad de partos. Estuvo la jefa de servicio. Creo que ayer, en menos de 14 horas, hicieron 20 nacimientos. Sí. No se puede creer. Sí, sí. ¿En todos lados será igual o es la zona? Yo creo que es la zona. La zona, acá. Sí. Acá, la Matanza. Vienen de Pilar, de Moreno, no sé. Vienen de varios lugares. Sí, sí, sí. Porque acá, un hospital gratuito, que está el Mercante, que también debe estar desbordado. El Mercante, perdón. El Arcade. El Arcade. Es municipal. Pero ese es municipal. Sí, sí. Y en general... ¿Qué diferencia hay con el municipio? Y el presupuesto lo soporta el municipio y, en general, tratan tanto Malvinas como San Miguel de atender a los pacientes que viven en su distrito. Que son de las zonas, claro. Entonces, atienden a todos. A todos. Exactamente a todos. Y acá estás todo el día... Y estamos, sí. De noche, no. Imagino que ya sigo a la noche y me voy a mi casa y queda... Porque acá en la noche debe ser... Pero sigue el teléfono, sigue el radio. Claro, no te desea parar nunca. No, no. No, porque digo, la noche es peligrosa también, ¿no? Con los accidentes, con los asaltos... Los accidentes sin ubicación. Porque estamos cerca del cruce de 8 y 197. Las rutas son complicadas. Y sí, estamos haciendo una estadística de estos últimos seis meses de vidas de armas blancas, de armas de fuego y accidentes de tránsito. Ah, sí. Sí. Y netamente aumentó muchísimo. Muchísimo. Y hay que aprovechar para pedirle, por favor, a la población que tenga mucho cuidado con las precauciones al manejar. Y el alcoholesmia, viste. Y con las motos. Claro. Las motos... Las motos es terrible, ¿no? Accidentes de motos es terrible. Y aparte sos el chasis, o sea, que venís destruido. Y así está. Si no tenés casco, destruidos. Sí, sí, sí. Y después es muy terrible porque las mismas familias, hoy me tocó un caso, se lamentan, viste, le compré la moto. Claro, pero viste, yo digo, el padre que a los 15 años hace, dijo, regala una moto. Bueno. Nos van a odiar. Te digo que nos van a odiar. Es que nos odien, viste. Yo lo lamento en el alma. Pero más allá de eso, bueno, lo regalás de la moto. No es cuestión, pero no podés salir a la ruta. Es decir, yo se la compré a mi hijo para dar la vuelta a la manzana. Pero es lo mismo. No, lo mismo. Lo mismo porque vos no sabés quién maneja el otro auto que lo va a investir o lo que sea. Bueno, hemos visto cuantos chicos de 4, 5, 6 años en patriciclos en la playa, en los medianos, y que han muerto. Sí, bueno. Es una locura. Entonces, uno tiene que decirlo para que los padres tomen conciencia por qué responsabilidad de los padres. Como el uso del casco. ¿Por qué no usan el casco? No, van con el casco. Cuando entro y salgo del hospital, es de todos los días. Te cruzas dos o tres motos, y encima que son motos de pluripersonas, porque tenés el padre, la madre, el nenito. Exacto. Los que nos llegas a rozar y… Exacto. Nos vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos. Bueno. Gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida estamos de vuelta. No se vayan. En Malvinas construimos pensando en estructuras que vayan más allá de una gestión. Pensando en el mañana. Pensando en vos. Nos propusimos crear el polo sanitario más importante de la provincia de Buenos Aires. Garantizarte el derecho a recibir atención sanitaria, pública, gratuita y de excelencia. Estamos invirtiendo en un nuevo hospital, el Centro de Diagnóstico Precoz, preparado para atender a 6.500 pacientes por día. Porque cada paso que damos, cada nuevo eslabón, es abrir el camino hacia un futuro mejor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video Como las cloacas llegan y está resuelta la infraestructura estamos invitando a todos los vecinos a que se conecten a través de una persona que ustedes pueden contratar, conocida o se acercan al municipio y les vamos a dar un listado de los que están matriculados y reconocidos en la municipalidad Todo esto se lo debemos al Intendente Carlos Urquiaga que está haciendo grandes esfuerzos para lograr esta infraestructura que es fundamental Seguimos aquí en privado con Ilonora hablando, directora aquí del Hospital Mercante ¿Te querés hacer una pregunta con el personal? ¿Cómo están? ¿Hace falta más? ¿Están bien? En realidad sí falta personal en el hospital porque hay un inconveniente que desde el 3 de enero del 2012 no se puede asignar un gusto en toda la provincia agentes al empleo público pero bueno, esperemos poder subsanarlo eso y poder ingresarlo porque cada día tenemos más tareas que sin ellos no podemos desde la gestión de insumos, donde tenés que cargar todo por internet hasta el control del presentismo absolutamente todo te hace falta, gente entonces ahí estamos un poquito complicados ¿Y eso a quién habría que pedirlo en la provincia también? ¿Todo es un trámite? Sí, pero supongo que después de estos cambios políticos Bueno, claro, ahora empieza una era nueva, a lo mejor una etapa nueva y ojalá puedan tener este... Bueno, porque se necesita realmente es un hospital muy grande que abarca muchas localidades y viene muchísima gente, está todo el tiempo completo Bueno, ahora contamos un poquito de los talleres que sé que hay muchos que hay talleres de huerta que están asociados con el INTA ¿Cómo comer? Sí, el servicio social del hospital durante todo el año realiza ese taller de huerta donde se capacita a la gente y la semana próxima, si querés, te digo bien la fecha va a ser el cierre, donde todos traen el producto de su capacitación así que es muy bonito ¡Muy buena, qué linda! Después, bueno, tenemos talleres de maternidad también ¿Dice? ¿Cómo es? ¿Talleres de preparto para adolescentes? Ah, ¿qué le dan? ¿Le enseñan? Le enseñan exactamente todo lo que va a ser su trabajo de parto en general intentamos que vengan con el padre cuando los padres no pueden por cuestiones de trabajo siempre vienen acompañados con alguien y nuestra maternidad, nuestro hospital está trabajando con una estrategia que la provincia de Buenos Aires hace rato lanzó que es maternidad segura y central en la familia donde la familia pueda acompañar todo el proceso del parto y el nacimiento del bebé donde la familia sea parte de la propia del hospital hemos hecho remodelaciones en la sala de parto para que puedan ingresar los padres o algún familiar claro está que cuando vos tenés tres pacientes al unísono no puede es como que no podemos pero cuando tenemos estos minutos que entre uno y otro intentamos que sí que toda la familia sienta que el hospital es su casa ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eso! Eso es bueno bueno y tenía otros temas también con el tema de la droga ¿cómo trabajan? con el tema de adicciones nosotros bueno, adicciones porque en realidad sí, está muy ligado también a la ley de salud mental porque vienen de la mano ¿no es cierto? el tema es así cuando el paciente está en agudo lo atendemos en cualquier hospital público de la provincia por el tiempo que necesite en adicciones puntualmente tenemos una muy buena interrelación con las encargadas las licenciadas que están ahora en el CPA de CEPAS Silvana y Amelia de hecho Silvana y Amelia vienen a atender acá al hospital y cuando tenemos un caso que ingresa a la guardia les damos aviso ¿para qué? para que inmediatamente ante un caso nuevo tengan la contención de ese caso con toda la familia y lo podamos tener hospitalizado el menor tiempo posible y de ser necesario hospitalizar al paciente bueno, ella ya interviene y ya tramita la hospitalización del paciente y en el caso de salud mental bueno, hemos hecho muchas capacitaciones porque desde el punto de vista de la ley ahora quienes están ¿cómo te puedo decir? enfermos mentalmente es totalmente transitorio no es como antes que se lo decretaba y lo van a su casa ¿cómo es? ¿con medicación? no, lo mismo en el agudo en el hospital pero luego se trata de trabajar multidisciplinariamente con todos los servicios que abarque si es menor con pediatría con servicio social si es mayor con el servicio de origen que lo trajo para poder reinsertarlo nuevamente en la familia rápido, ¿no? de hecho ayer en las jornadas provinciales del Ministerio de Salud de la Provincia donde todos los hospitales se exponen el servicio de pediatría salud mental y servicio social ganaron el primer premio al póster por su trabajo ah, mirá vos aquí en la ley salud mental que bueno bueno, felicitaciones sí, a ellos tres a los tres servicios que bueno mirá que bien, eh por un buen trabajo se ve que bueno, trabajan muy bien hace mucho tiempo realmente hace rato que estamos intentando de que todos trabajemos en equipo y es bueno trabajar todas mujeres así como están ustedes porque acá hay mujeres no, no, tenemos tenemos hombres algunos hombres bueno, seguramente que sí pero digo ¿se llevan mejor? ¿es como que uno tiene otra afinidad? no, no creo que sea el tema del sexo me parece que acá es la voluntad de trabajo no, lo que tenemos es una meta fija que es intentar que todo paciente que pase por el mercante pueda ser atendido con calidad gratuitamente este y bueno no paga un peso la gente viene acá y no paga un peso de más esta decir que está la asociación cooperadora del hospital ah, tienen sí, pero la asociación cooperadora si tiene que este trabajarlo hace puertas afuera del hospital solicitando la colaboración de los vecinos de aquellos que quieran pero dentro del hospital no, ni un bono ni un bono nada, todo gratuito por eso hay tanta gente ¿no? es impresionante de aquí a ¿cuántos kilómetros hay otro hospital provincial? claro, porque después tenemos el intersonal de General Rodríguez ¿para qué lado? por allá tenés el Eva Perón el Castex un poquito antes del Boca Landro y si no que está en Pacheco Magdalena de Martínez así que entre cada uno tenemos 20 kilómetros más sí, bueno es mucho es mucho por la densidad de población que tenemos acá claro de acá es impresionante José Paz es terrible bueno, la escuela de enfermería contanos un poquito que tiene bueno, la escuela de enfermería es un proyecto precioso porque ya a esta altura tenemos más de 3.500 enfermeros nuevos en toda la provincia ¿cuánto hace que está? y hace tres años es un programa así de Ministerio de Salud y Gobernación donde se dieron cuenta que el recurso que más necesitábamos en la enfermería y en todos los hospitales que tienen capacidad para docencia se comenzaron con estas escuelas y a medida que se van graduando después de los 3 años van quedando en la planta en los hospitales así que este año es nuestro tercer sí tercer corte creo que que queda en el hospital ¿qué van a quedar? algunos no van a quedar ya lo sabemos ya no dieron la mala noticia porque ¿porque se van a quedar? no, no porque como se están inaugurando hospitales o unidades de pronto de atención nueva bueno nos van a solicitar que alguno pase para allá lamentablemente porque nosotros lo que es recurso humano y más formado en tu hospital no querés que la gente se vaya pero bueno pero bueno no importa que va a ser algún día volverán decimos esperemos u otro bueno no sé si me queda alguna otra cosa que ah los residentes cierto era un tema que tenía anotado sí dentro de la capacitación también tenemos residencias en traumatología pediatría clínica médica obstetricia en obstetricia tenemos en parteros y en médicos y bueno eso es un orgullo para nosotros queríamos ingresar a neonatología también tuvimos la vacante pero nadie se presentó porque bueno esto es sabido que las nuevas generaciones las X y Z y los sociólogos te dicen que son las nuevas generaciones que no tienen tanto compromiso y que ven al trabajo como algo que tiene que darles mucho placer y bueno lo que pasa es que trabajar entre la vida y la muerte todos los días sin más en una unidad de terapia intensiva ya sea adulto o neonatal es complicado es complicado pero bueno en cualquier hospital o sanatorio trabajan todo el día con la vida y la muerte sí pero es un recurso que está faltando en el país ¿sí? sí sí los neonatólogos son muy buscados lo que pasa es que viste trabajar con niños por ahí con niños y niños que no están bien claro porque si estás en consultorio de pediatría normal claro pero una terapia intensiva neonatal es es terrible claro es difícil y desconectarse ¿no? decir bueno me pongo frío y lo atiendo y que hoy por hoy tampoco se pueden desconectar mucho porque nuestros enfermeros o los propios médicos ¿no? por el tema de salarios tienen más de un empleo claro o sea son bajos los salarios aparte aparte de trabajar tantas horas el esfuerzo que hacen no les permite vivir con un solo sueldo no les permite tienen que estar en varios lugares o sea que trabajan más de la cuenta 24 horas estás claro súper estresado 12-18 horas en esas condiciones y que lo imagínate también el aneo no solamente tienes los papás tus abuelos todo claro la presión esa es terrible y viste que vos al médico le querés sacar todo querés que te cuente todo querés que te lo salve y pobre hombre es un ser humano y bueno hace lo que puede ¿no? pero uno en la desesperación todos los días lo vemos porque nosotros tenemos una dirección de puertas abiertas entonces van les dan el informe y a los dos minutos vienen que no me dijo pero claro pero no me dijo a ver que él le dijo claro porque es difícil enfrentarse con la vida y hay que escuchar hay que escuchar a la gente y tranquilizar hay que estar preparado para eso no cualquiera puede escuchar no cualquiera está en un hospital puertas abiertas no en todos los hospitales vos ves y encontrás a la directora o algún personal jerárquico que te reciba no es tan común me parece no sé esa impronta la gestión se la dimos desde que empezamos claro es maravilloso eso porque la gente así qué sé yo es una palabra más es una oreja más que lo escucha se va como más más contenido y nosotros nos dimos cuenta que cambió muchísimo la relación con nuestra población desde que empezamos desde las redes sociales el radio el buzón de sugerencias que está en la planta baja los libros de queja pero después tenés que ir a abrir el buzón leer fijarte qué pasó llamarlos para explicarles cómo es algo que todavía cuesta mucho mucho y para eso también necesitas más personal si digamos que todo es sí te iba a decir algo que cuesta muchísimo es entender el tema de los turnos telefónicos se enojan mucho porque llaman llaman y no contestan no es que no contestamos nos damos abasto claro nos damos abasto tienen que venir personalmente lamentablemente no, no tienen que insistir con el teléfono que insistan con el teléfono porque los vamos a atender y que no vengan a hacer cola porque con la cola no va a suceder que le demos el turno hasta ahora hace más de un año que pusimos los turnos telefónicos y el personal de la escuela de enfermería cuando vemos la cola larga para que no esperen va, le toma los datos le pide un teléfono le pide para qué va a sacar turno y después lo llamamos claro ¿me entendés? pero bueno eso también se va a terminar bueno eso no se hace en los hospitales ¿qué querés que te diga? bueno la verdad pero intentamos que la gente no se levante a las 5 de la mañana a las 4 de la mañana a un hospital a pedir un turno que llega a las 9 de la mañana capaz que llegó y se terminaron los números y tienen que volver otro día es así ¿no? bueno pero intenten con el teléfono porque tenemos la línea rotativa el 0800 que no me lo preguntes porque no me lo guardo no, pero después lo vamos a poner bajo pantalla mientras va pasando el programa los teléfonos para que la gente pueda llamar y no se venga hasta acá también tenemos la página de internet que es hospitalmercante.com.ar donde pueden ahí ver los horarios de visita los horarios de los informes los talleres que te comenté todas las actividades ¿cómo es? repítelo www.hospitalmercante.com.ar bueno lo vamos a poner también aquí en pantalla para que la gente pueda leerlo y entrar a la página y ahí también tienen un buzón de quejas y sugerencias que también pueden escribir en el buzón y nosotros le contestamos y así muchos accidentes o robos que vienen lastimados o heridos todos los días sí, eso es de todos los días eso es de todos los días eso es de todos los días sí, sí, sí lamentablemente sí qué bárbaro, ¿no? sí, la guardia es un lugar sumamente álgido y ahí la tensión, ¿no? es el estrés más grande también y eso cuando abran la página de internet los que vayan hay un cartelito hermoso que dice hagamos el uso racional de las guardias porque la guardia ¿para qué es? para una urgencia o una emergencia o la gente viene por cualquier tema van a ir a veces sí, tengo fiebre hace una semana y me acordé y vengo a la guardia claro, venís durante el día que le va a haber médicos hay consultorios de demanda espontánea si vienen temprano se anotan eso sí para demanda espontánea y se los ven el día claro si no es consultorio programado sacan el turno por teléfono claro pero no venir a las 3 o 2 de la mañana porque estuvo todas las semanas con point claro con fiebre sí, aparte es un clásico o los fines de semana domingo 8 o 9 de la noche te cayó mal la comida pero sí o después del fútbol después del picadito o un coma alcohólico de la bebida también eso es a las madrugadas son bien temprano a la mañana porque directamente no se acuestan no se acuestan bien entran acá no pero el uso racional de las guardias hay que hacerlo claro porque si no se congestiona la guardia y no da baje pone mal a todo el mundo exactamente te predispone mal porque hasta el de vigilancia el médico que te tiene que atender si estás pateando la puerta porque no hay literado la patean sí, sí tal cual como si fuera una gran urgencia y tenemos los centros de salud José Paz hay 23 centros de salud sí, por eso eso te iba a decir podrían ir en su barrio en cada barrio en el centro de salud que te queda más cerca claro 23 centros de salud y después te digo los consultorios de demanda espontánea acá o el consultorio programado bueno, está bueno que lo digamos porque aparte es un hecho solidario con el que está sufriendo grave, grave a veces están en la sala de espera aguardando y dicen no me atienden no me atienden pero por el otro lado la urgencia entró con un intento de suicidio con alguien que lo balearon con un infartado con un ACV claro, lógico uno les explica mire la guardia está completa a veces también bajamos y le hacemos hacer el recorrido ve, mire tenemos esto claro, para que entiendan para que miren y entiendan sí y bueno bueno, la nona la verdad que ha sido un placer me están haciendo así que corto se nos va la charla se nos pasó el tiempo así que te agradezco mucho y cualquier cosa que necesites y comunicarle aquí a tus televidentes a la gente bueno cuando quieran nos hablamos así que felicitaciones por el trabajo que hacen sé que es muy bueno sé que la gente está muy agradecida y tener la dirección las puertas abiertas y hablar con los pacientes y los familiares es muy muy importante así que te felicito y los felicito a todas no a las chicas bueno, muchísimas gracias nos vemos a una pausa y ya estamos de vuelta no se vayan como las cloacas llegaron y está resuelta la infraestructura estamos invitando a todos los vecinos a que se conecten a través de una persona que ustedes pueden contratar conocida o se acercan al municipio y les vamos a dar un listado de los que están matriculados y reconocidos en la municipalidad todo esto se lo debemos al intendente Carlos Urquiaga que está haciendo grandes esfuerzos para lograr esta infraestructura que es fundamental de los que está hermosos adolescentes y ¡Gracias! 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 Espero que la hayan pasado muy bien La verdad que la información que nos ha brindado la doctora Eleonora Rossi es muy importante Y como les decía ella, por favor, a llamar por teléfono para pedir los turnos No vengan porque es una complicación Y la verdad, felicitaciones a todo el equipo que está aquí, que trabaja arduamente todos los días Y bueno, acá me despido, voy a empezar a agradecer mi ropa, por supuesto Los zapatos, tengo unos suecos divinos de colores Un pantalón de lino blanco, recto Una remera negra, verde y blanca Y un saco de lino, por supuesto, última moda, verde fuerte Casi turquesa, un verde agua Muy lindo, esto es de mis amigos que están en la calle Paunero, casi charlones No dejen de ir que tiene unas cosas muy, muy lindas para este verano Bueno, y aquí me despido, hasta el próximo viernes a las 22 horas Que tengan un muy lindo fin de semana junto a sus seres queridos Chau, chau 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 Chau